En tiempo compartido, seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo a Paola Vázquez, que está en línea. Hola, Pao. Buenos días, Alfred. Buenos días a los chicos, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Acá tratando de seguir remando la situación que se hace compleja, pero bueno. Bueno, no nos queda otra más que adaptarnos a todo esto. ¿Cómo está ese proceso de adaptación y todas las nuevas modalidades que se van presentando? Y desde la institución, desde los colegios, en realidad, la verdad es que es complejo, porque, bueno, es como demasiada virtualidad. Y a veces nos complica en lo físico, desde las contracturas, desde problemas en la vista y demás, pero bueno, tratando de acompañar, por sobre todas las cosas, a los chicos y a las familias. Son instancias difíciles, pero bueno. Y después se mezcla también lo personal, lo de uno, la vida, y que todos estamos en lo mismo. Así que es un poco complejo, pero sé que todos estamos en la misma. Así que, bueno, eso, como decía al inicio, remarla, esperando que todo ande bien, pidiendo por aquellas personas que no la están pasando, o la están pasando peor que nosotros, en realidad, porque creo que nadie la está pasando bien, pero hay otras personas que por ahí están en situación más compleja todavía. Bueno, entonces vamos por una pincelada, que sea una sonrisa, ¿qué te parece? Sí, está bueno, está bueno. Creo que va a venir bueno para descontracturar un poco. Bueno, ¿cómo fue aquel 1 de octubre desde hace 18 años? ¿Vos sabés que el otro día me acordaba con mi familia, y con una amiga también? Recordé el primer día que llegué a la radio, que no es el estudio actual, obviamente. Trabajaba con Cacho, acá en la calle 28, y la verdad es que yo tenía un momento económico muy, muy difícil. Acababa de nacer Isabela, que tenía un mes y tres días cuando comencé a trabajar en la radio, y la verdad que tenía un pasar súper complejo. Así que me reía mucho porque me acuerdo que venía por la esquina del Colegio Farnorenzo, y me bajé de mi bicicleta que hacía mucho ruido porque me daba mucha vergüenza llegar hasta donde estabas vos con la bici haciéndome tanto ruido. Así que imaginate, obviamente no tenía la confianza que tengo hoy, y bueno, eso causaba bastante gracia porque, bueno, son cositas que a uno le van quedando, 18 años atrás, y todavía me acuerdo de esas pavaditas que por ahí, en ese momento me... Y era un desafío grande, ¿no? Fue un desafío grande porque además yo creo que trabajar en un medio, no sé si no es para cualquiera, pero hay una cuestión que tiene que ver con la vergüenza, que tenemos que ir salvando de alguna manera con el correr del tiempo, y hay que animarse, hay que animarse. Entonces, creo que ese era el gran paso, y trabajar por ahí con personas, obviamente como en cualquier otro trabajo, encontrarse con personas nuevas, con situaciones también nuevas y demás. Yo que soy bastante temerosa, y un tanto audaz tal vez, bueno, me costó, me costó, pero no me arrepiento para nada en lo absoluto, al contrario, tengo tanto para agradecer a la radio, a vos, a que me hayas hecho crecer tanto, a que haya aprendido tanto, que haya conocido tanta gente, que haya, repito, aprendido un montón, y... ¿Siempre sos pavo de la radio? Siempre soy pavo de la radio, sí, y vos sabés que el pavo ha quedado como muy instalado, porque voy a cumplir 43 años el sábado que viene, y digamos, no me considero de esa edad justamente por el, quizás por lo cortito de mi nombre. No sos doña Paola. No soy doña Paola, exactamente, no soy paola casi para nadie, soy pavo para todos y soy para muchísimos pavos de la radio. Vos sabés que el día, el primero de octubre me llamó... Mirá, dije primero de octubre y fui una de las críticas mayores a decir primero. El uno de octubre me llamó Petizo, mi amigo Petizo Gómez, que siempre me emociona cada vez que podemos hablar, y ahí es como que me vinieron muchísimos recuerdos a la cabeza, porque fue una de las personas con las cuales intercambiábamos siempre alguna charla. Me vinieron muchas personas que en este momento no están. En ese día o el día antes creo que había fallecido la señora Victoria de Pisciccini, con quien también habíamos hablado muchísimas veces, así que eso hizo que se vinieran a mi mente muchísimos, muchísimos recuerdos de los momentos vividos en la radio, esos que van a quedar por siempre. Bien, y si a vos te preguntan, a ver, ¿qué de ese título, La Radio, cómo empieza tu redacción? ¿Cómo empieza mi redacción? ¿Cómo sería tu relato o tu redacción si tuvieras que escribirte ese título, La Radio? Mi segundo hogar. Ajá, qué lindo. Sí, sí, mi segunda casa. Y llega ahora, más allá de que no nos podemos ver ni encontrar, ni pasar demasiado por la radio, tengo esa sensación. Y aunque haya cambiado de lugar, ¿sí?, de físico, sigue siendo desde los sentimentales el lugar. Y mi segunda casa. Pensaba que tu hija Isabela tiene la edad que ya ha vivido toda la vida con vos en la radio. Exactamente, exactamente. En más de una oportunidad he tenido que escaparme los primeros días, porque todavía tomaba pecho. Y bueno, el pecho pedía descarga, así que tenía que salir volando de la radio e ir a amamantarla. Un mes y tres días, el tiempo de Isabela cuando yo comencé. Y quiero contarte que algo que me llena de orgullo, aunque me da un poquito de miedito y un poco de cosa, es que Isabela está terminando el secundario y quiere seguir la carrera de periodista. Así que imaginate que es como doble sensación. Por un lado me encanta, sé que tiene muchísimas cualidades, es una niña muy desenvuelta, pero por otro, bueno, me da un poco de cosa porque ya es como que pasó una etapa importantísima de su vida. Va a comenzar una también muy importante, pero lejos de nosotros. Así que bueno, ahí estamos con muchos sentimientos. Bueno, naturalmente. Diana Vega, me confundo con vos. Diana Vega dice, buenos días, qué lindo escuchar a Pau. Beso grande para ella y la quiero mucho. Gracias, Diana. Bueno, esas son las personas que desde un primer momento, y te repito, muchas personas que ya no están, pero que siempre quedan en el recuerdo, y aquellos que me siguen cruzando en la radio y me recuerdan de vez en cuando algo que nos sucedió, alguna anécdota que queda presente en ellos y obviamente cuando me la transmiten, obviamente está presente en mí. ¿Cómo fue el otro día que querías hacer un audio y no pudiste? Ay, me emocionaba mucho, pero últimamente estoy un poco maricona. Últimamente lagrimeo por cualquier cosita, pero obviamente 18 años. Creo que fue muy simbólico. Esto de decir la mayoría de edad para algunas cosas, en este caso, bueno, yo ya la pasé hace rato, ¿no? Pero en cuanto a, no sé, me parece un número muy significativo. Para mí cada uno de octubre es muy especial. Es una fecha muy significativa. Pero, no sé, quizás es el momento que estamos pasando, que uno viene como con una sobrecarga así de angustia y de sensaciones, bueno, que no son tan agradables. Creo que me llené de emoción y de emoción de alegría por cumplir los 18 años y quizás un poco de tristeza por no poder estar ahí físicamente, aunque sé que lo estoy de manera espiritual, obviamente, y con el alma, con mucha energía, porque, bueno, por esto que decíamos, si tuviera que describir la radio es mi segunda casa y que sé que lo va a seguir siendo siempre. Algo que me llena también de mucha alegría es no desvincularme del todo. Entonces, por más que tenga apenas alguna actividad que tiene pequeña significación, sigo siendo Paula de la Radio. Vos sabés que siempre para nosotros va a ser Paula de la Radio y que en todos nuestros proyectos vas a tener un lugar, siempre, es así. Sí, siempre me lo hiciste sentir así, Alfred, y, bueno, siempre estuviste contándome, siempre estuve muy presente, aunque no, repito, físicamente, pero siempre muy atenta a lo que vayan haciendo. Sé que Claudia está haciendo un trabajo fenomenal, sé que le está poniendo muchísima energía. Creo que si algo necesitamos cuando emprendemos un nuevo trabajo es ponerle energía. Y ella le está poniendo muchísima energía. Indudablemente. Así que eso va a ser que ella, ya seguramente ha comenzado a ser Claudia de la Radio, así que va a ir adquiriendo el cariño de la gente como lo logré yo, porque, bueno, porque tiene el cariño ella hacia la radio también y hacia la gente. Bueno, un último mensaje que llega, un beso a Pau, es Gilda Martuzzi. Ay, otra gran amiga de la radio, Gilda. Un beso grande para ella. Bueno, Pau, te dejamos trabajar. Gracias por este ratito. Gracias a ustedes por darme un espacio. Un beso grande, Pau. Besos, Clau, besos a Dari también, bueno, a toda la gente de la radio. Que estén muy bien. Chau, chau, Pau. Adiós. Bueno, Paola Vázquez, que llegó a la radio el 1 de octubre de 2002 y hoy sigue siendo parte de nuestra familia. Activá tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.